Uy, Trago, quiero encontrar a la persona que tú conoces que tenga el empleo o profesión más raro del mundo, tío. Pues mírate, te voy a decir una cosa, el Sebas que trabaja para el paro. Ahí está, el Sebas, levántate, ahí está el Sebas, ese hombre, y levanta la mano, qué cabrón. Ya verás, el uno mejor puede ir a trabajar, Sebas. Sebas, oye, ¿trabajas en el INEM? No, trabajaba de correos al paro. Ah, de correos al INEM. Bueno, oye, ahora de las elecciones, preséntate, ¿no? Qué guay. Oye, ¿y qué es lo más raro que te ha pasado a ti trabajando, tío? Pues que trabaje. ¿El que ha dicho? Que entra pronto. Entra pronto, claro, a desayunar. Hay veces que ficha más tarde que entra, cabrón. Es que el mercador abre pronto, también, ¿verdad?